Funcionaba tu momento como funcionaba Que me dan tus ojitos colores de granja Que sin duda mataría por verlos brillar Que me das, no consigo juntar las palabras No hay heridas, pesos ni distancias que definen cuánto me da ¿Qué más da si ahora bebo solo nostalgia? Tanto da que me moría en agua del mar Por mirar tu carita sobre la almohada Que tanto dices sin decir nada Un momento antes de despertar Verte crecer, dejarme la piel En que tanto prometa y ser Que tenga que ser siempre por tu bien Verte sentir que me hagas feliz Aunque no cumplas tus metas Encontremos la receta Que no es libre de sufrir Y en damas, tú has llenado de flores mi alma En que tanto da, solo sueño con verte soñar Cuánta paz me trajiste desde tu llegada Que ahora veo mi vida colmada Y a tu lado siempre me tendrá Y verte crecer, dejarme la piel Me cumplir cuanto prometa y ser Que tenga que ser siempre por tu bien Y hacerte sentir que me haces feliz Aunque no cumplas tus metas No encontremos la receta Que nos libre de sufrir Y cuando el tiempo te aleje de mí Piensa en todos mis tequerón En la canción que un día te escribí Busca el recuerdo del hombre que fui Y verte crecer, dejarme la piel Me cumplir cuanto prometa y ser Que tenga que ser siempre por tu bien Y hacerte sentir que me haces feliz Aunque no cumplas tus metas No encontremos la receta Que nos libre de sufrir Mil rasguños en la piel Producidos por la hiel de tus entrañas En los brazos del ayer Se quedó la fe que ahora falta Tu mirada Querer y no poder Hablar cuando ya sobran las palabras Poder mirar sin ver Su mar cuando quien resta siempre gana Y hubo un tiempo en que caer No dolía, alguien te alzaba Quien te alzaba Quien te ha visto y quien te ve Solo falta quien te dé el tiro de gracia Poder y no querer Callar cuando no importa que lo hagas Y mirar sin poder ver Y mirar sin poder ver Restar porque al sumar te dan la espalda No pierdas el tiempo mirando hacia atrás No busques respuestas que nadie te quiere dar Que haya un buen refugio Una celda de cristal Guarda tus rencores y tira la llave al mar Que le vino poder Hablar cuando ya sobran las palabras Poder mirar sin ver Poder mirar sin ver Que hay un buen refugio Una celda de cristal Guarda tus rencores y tira la llave al mar Guarda tus rencores y tira la llave al mar Una celda de cristal Guarda tus rencores y tira la llave al mar